Y la verdad me da mucho gusto estar con ustedes y me gustaría que cada uno de ustedes se presentara y me dijera pues en qué los puedo ayudar, como le digo a los amigos, aprovechen que estoy ahorita en este nuevo cargo y que me vean como un gestor y lo que yo puedo ayudar aquí en la colonia con muchísimo gusto en temas de salud, también temas de la sed, de todo lo que es el gobierno del estado y los podamos ayudar, cuenten conmigo.